Nos han pedido mucha información al respecto y tratamos de tener para todos ustedes el mayor escenario posible de información. Y me refiero concretamente a lo que sucede o va a suceder con los bancos. A ver, recordemos, cuando inicia la pandemia, cuando viene la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando viene por ende el confinamiento y el cierre de muchas de las actividades económicas en el país, los bancos, la Asociación Nacional de Bancos de México, lanzan un programa de diferimiento de los créditos. Esto significó que quienes teníamos un crédito o debíamos una tarjeta de crédito, o teníamos un crédito hipotecario, o teníamos un crédito automóvil o de nómina, podríamos dejar de pagar durante cuatro meses el crédito sin tener sanciones de recargos. Lo cual no significa que ese diferimiento o ese aplazamiento significara una condonación de esos meses, o bien no se pagaran los intereses financieros que están calculados en cualquier préstamo. Ya venció ese plazo de cuatro o seis meses según se haya elegido para pagar. Este mes, en septiembre, hay que comenzar a pagar lo que no se pagó antes quienes se adhirieron a estos programas. Bueno, ¿qué están viendo los banqueros? Los banqueros están viendo que no hay de dónde los que no pagaron hace cuatro meses hoy tengan para pagar, básicamente porque perdieron su empleo y no tienen ingreso y no se ve que lo puedan recuperar relativamente pronto. Bueno, pues entonces, el asunto aquí es que la Asociación de Bancos está anunciando a través del presidente del Comité de Negocio Crediticio de la Asociación de Bancos de México, informó que lo que están previendo es un nuevo programa de apoyo para quienes se quedaron con esas deudas. Un nuevo programa de reestructuración. Ahora bien, ¿qué habrá que hacer? Pues otra vez, acercarse al banco, cada quien, para ver finalmente qué es lo que cada banco estará ofreciendo. Por lo pronto, acaban de encontrar que el 44% de clientes que se adhirieron a un primer plan de diferimiento, lo que les acabo de comentar, fueron 44% fueron pymes, empresas. Bueno, lo que trasciende también, si esto pudiera resultar positivo, y a eso vamos, es que por otro lado, los bancos tienen una preocupación por el índice de morosidad ajustada a los créditos de consumo y a los pagos que ya están atrasados, y lo que han comenzado a hacer es a vender las deudas. ¿Puede un banco vender una deuda? Sí. ¿Puede un banco decir, yo ya no puedo, no quiero, no me interesa cobrar este adeudo que tengo con mi cliente, pero se lo vendo, así, se lo vendo a una empresa, a un despacho que haga la cobranza? Yo recupero algo y el despacho se queda con una parte de ese dinero. Digamos que lo que aplica aquí es de lo perdido lo que aparezca. Bien. Pues entonces los bancos están efectivamente haciendo eso, midiendo muy bien el escenario y sabiendo qué van a poder cobrar y qué no van a poder cobrar. Entonces ha comenzado la venta de la deuda a los despachos de cobranza. ¿Puede comenzar entonces una campaña abierta de los despachos de cobranza para mandar correos, para dejar citatorios? Sí. ¿Se puede? Sí. Sí se puede, pero tiene límites. Y esto es lo que hoy les queremos comunicar. ¿Qué no pueden hacer los despachos de cobranza y hay que tenerlo presente? 1. No pueden ni deben presentarse a nombre de una institución pública. No deben llamar a números telefónicos privados o distintos a los que están registrados en el despacho de cobranzas de la Conducef. Es decir, si yo dejé un número telefónico registrado en el banco, ese es el que está en el registro de despacho de cobranzas y no me pueden hablar a otro número telefónico. No pueden amenazar a los deudores con meternos a la cárcel porque no son autoridad de los despachos de cobranza. No pueden enviar escritos simulando ser órdenes judiciales, que lo hacen muy seguido. No pueden exhibir a los deudores en público mediante escritos, volantes o carteles. No pueden recibir o solicitar pagos de manera directa y no pueden estar facultados para reestructurar deudas. Importante tenerlo en cuenta. Estos siete puntos se los hemos dejado hoy en nuestro portal Claro Directo MX. Pasen, entérense cómo están las cosas. Muy importante hacerlo a tiempo. Se los aseguro porque lo que viene, para muchos, puede ser realmente definitorio en el escenario económico.